¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y Mnews un nuevo stream El día de hoy, ¿quién sabe lo que vamos a hacer? A ver, pero digan, digan Van a hacer esto Reaccionando a su primer video ¡Muy bien! O sea, la neta van a ver todo el cambio De cuando éramos penudas ¡Córtale, Kicho! ¡Córtale, mi chau! Es hora de humillarnos Vamos a ver cómo hablábamos Van a ver cómo era yo antes Mi cabello cafecito, me veía bien chiquita Cómo me vestía antes Bueno, siempre me he vestido igual, top Pero sí, van a ver todo ese cambio también en la edición Porque en los primeritos videos Melisa editaba Y grabábamos con un iPad O con el celular del iPhone ¿Cuál tenía el iPhone 7? Tenía el iPhone 8 Yo lo editaba en mi computadora los videos Yo no sé editar, chavos No sé editar O sea, por más que trataba No sabía editar Pero yo lo intentaba Para que ustedes pudieran tener videos de nosotras Vámonos a los videos de nosotras Tenemos un chorro de videos Si ahí tú te quieres tener un maratón Uy, están bien padres todos Yo creo que sí se logra tener un maratón de una semana Porque tenemos demasiado Literalmente Lo padre es que mediante vas viendo cada video Vas viendo cosas que nos marcaron en la vida O sea, por ejemplo Nuestro primer carro Cosas sobre nosotras Cuando yo vi la primera vez O sea, es bien raro que tenemos grabado en YouTube La primera vez que yo vi a Margie Imagínense cuando ya tengamos a nuestros hijos Y a nuestros hijos le digamos ¿Quieren ver nuestra historia? En vez de tenerlo en un DVD Está en YouTube Búsquenlo Antes de empezar Quiero saber cuál es su video favorito de YouTube Porque van a la feria y Odalis vomita Y ahí empezaron a decir Odalis está embarazada Todos empezaron a decir Odalis está embarazada Odalis está embarazada porque vomitó ¿Y dónde está el chamaco? Ya pasó un poco de meses ¿Dónde está el chamaco, chavos? No lo sé Tú dime Amigos, antes de empezar con el video Nosotras ya saben que estamos streameando en Twitch Y estamos buscando juegos en el celular Para poder hacer el próximo stream Y encontramos uno muy padre Ustedes díganos qué les parece Esto es Dragon City Dragon City es un juego móvil gratuito El cual puedes descargar en todos los dispositivos En él puedes crear un imperio lleno de islas, flotantes, granjas, hábitats, edificios Y un montón de dragones En él puedes coleccionar más de mil dragones con diseños, elementos Y así crear tu propio imperio de dragones También puedes combinar dragones de fuego, hielo, naturaleza, eléctricos Entre otros más elementos Para crear diversos alucinantes dragones Puedes incubar los juegos de dragón y alimentar a tus crías para verlas así como dulces Les digo algo, puedes encontrar dragones de tus youtubers favoritos O sea, hasta está el dragón de Mr. Beast También habrá batallas donde podrás enfrentarte a tus enemigos y a otros jugadores de dragón Si a ustedes les gusta mucho la aplicación pueden descargarla con el link que está en la descripción O también con el código QR que se muestra a continuación Aparte, si la descargan van a tener un paquete muy especial Este pack de inicio cuenta con 15 mil de comida, 30 mil de oro y aparte un dragón de excursión Y este dragón es muy raro y único Así que les recomendamos que se descargue la aplicación ya Pero antes vamos a jugar un poco en la aplicación Vamos a ver qué tiene Porque sí me interesa y ustedes nos dicen si quieren un stream de esto Ok, ya entramos a la aplicación Vamos a construir un hábitat O sea, tú puedes crear tu propio hábitat Y ir formando tú como tipo aldea Mira, puedes obtener tu dragón tierra Ay, sí, yo quiero mi dragón tierra Mira qué bonitos dragones Ay, qué bonitos también chiquitos O sea, qué padre estar cuidando a tu dragón, estar alimentándolo Hay que darle un hogar Así que vamos a seleccionar el hábitat para colocar el dragón También tienes que alimentarlos, o sea, es como tu bebé Se llama Jordi Ah, pero le pongo a poner el nombre también Miren, aquí lo estamos alimentando Qué bonito Yo quisiera tener miles de dragones Y aparte puedes combinar, puedes crear nuevos Puedes usar los de tus youtubers favoritos Me encanta, me encanta esta aplicación Estaba yo bien chiquita O sea, vieron que Kylo Bambi estaba bien chiquito también Ya vieron el cabello de Daphne Y de hecho, gente, yo usé un tip Yo usé un hack Si ustedes son niñas chiquitas y quieren hacer una travesura Como tener el cabello más rubio Un tono más claro que el que tienen Yo lo que hice fue que una prima me dijo Ah, yo uso este sprite Se llama Sun In El sprite ¿Cómo se los enseño? Ese es Daphne, ese spray Tienes que ponerte una gotita No, déjame explicar En el cabello Depende de tu tono Se va a aclarar Ahí te viene Que si tienes este tono Se te va a aclarar este tono Entonces yo me lo compré Y sí se ve la diferencia O sea, se me hizo más rubio Pero el pedo es que yo En una noche me eché mucho Y se me hizo de volada O sea, se me hizo mucho Y te lo tienes que secar con la luz del sol Se supone O con una secadora en caliente O sea, si vas a la playa Estará bien padre que te lo lleves Y en el sol Ahí cuando vayas a la playa Se te va a aclarar el cabello Que se lo puso más güero Y la regañaron en la secundaria Sí, porque me dijeron Te pintaste el cabello Y yo No Pero sigamos Siempre Yo siempre usaba esa hoodie Y siempre le robábamos Las lentes a mi mamá Para grabar videos de señora O sea, ahí según soy una mamá Y yo antes me hacía el apartado de helado Migan, pero Así eran nuestros videos al inicio Eran puros audios No hacíamos nada de comedia Ahí va, sigue este Ahí va, bosta Me asustas, burra Vean Si tengo el cabello recogido Si me parezco No todavía Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, no Ah, en los videos que subíamos antes Pero seguimos Me puse boobies Así interpretaba a una señora Con boobies, lentes Y la pijama de mi papá Ay, mi voz lo ponía en sus nalgas Seguimos Ahí estamos en la casa de antes ¿Por qué se hizo? Hola, chavos Bienvenidos a nuestro nuevo video Vean cómo es el cuarto Ahí todavía No teníamos el Hola Nosotras son buenas hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Hasta me siento locutor En una radio Esta era nuestra intro Al inicio Ahora dicen Cambien de intro A ver Vean Ay, vean Qué sexy me veía Hola, chavos ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Las hermanas JM El día de hoy Vamos a intentar Teníamos mucha pena de hablar Mucha pena Siguiente Ahora sí Este es la cola de cabello Hola, chavos Bienvenidos a nuestro canal Nosotros somos las hermanas JM Yo antes Me había pintado Las puntas de color azul Gasté mucho dinero Pintándome las puntas De color azul Y no se veía casi nada Y se me maltrató mucho el cabello Yo no tenía chinito El cabello Se me maltrató mucho El día de hoy Vamos a Ir a la cola de caballo A ver si todavía está abierto Teníamos una obsesión Con esa canción Ay, damme Pues era la única Que tenía descargada Este era Yo por qué me puse brackets Porque este Era un diente Que me molestaba Que lo tenía Para acá El diente Para acá Dato curioso Nuestros papás No son ricos Mis papás Clase media No, damme No digas menos No, o sea Y saben lo que es clase media Saben que en población 2% es clase alta Y 16% Pongan música informativa 16% Es clase media Entonces no te puedes Puse a clase media Dame, estoy metiendo bien Sí Es música informativa Ahora Les voy a contar algo Mis papás Nunca, nunca Nos pudieron llevar A un dentista Porque no tenían Dinero Es muy caro Un dentista Es caro Un dentista O sea Ir al dentista Ir al psicólogo Es una de las cosas Es un privilegio Vaya Entonces nunca Nos pudieron llevar Al dentista Yo siempre tuve ¿Cómo se le llama? Inseguridad en mi sonrisa ¿Por qué? Porque nunca había ido Al dentista Trataba de cuidarme Mi boca Pero pues Yendo al dentista No sabía ni qué onda Fui al dentista Hasta los 20 años Cuando ya empecé A ganar dinero Yo Lo bueno que no tenía Muchas cosas Porque no comía dulces Pero una de mis cosas Era ese diente Que estaba para acá Por eso me puse brackets Cansada Miren Miren Me respeto a mi hermana Porque siempre ha estado Con ese cuerpazo Nani Tiene tres hijos Y está con ese cuerpazo Esa señora Porque ya es señora No, no es señora Sí Señora es cuando tienes hijos No, señora es ya cuando estás grande Ella es una mujer casada Eso ya no tiene Nani Veinti algo Veinti qué Veintisiete, veintiséis Ajá, pero señora Es cuando tienes hijos No Y estás casada Señora Es que ya estás grande No Ella es señorita Sí o no O ustedes que piensan por señora Punto para darles ¿Ves? Ves, señores cuando están más grandes Señora es cuando estás grande Que está casada y tiene hijos Cuando está grande Cuando tienen hijos Ves, señora que está grande Es grande Señora es grande No Unos momentos después O sea, dicen Señora es cuando tienes hijos O sea Sigues con el tema Una señora que ya tiene 40 años Y no tiene hijos No es una señora Se le dice señorita No tiene hijos Por eso se enojan No Si tú vas con una persona Señora es grande No Si tú vas con una persona Y no tiene hijos No Y no está casada Señora es grande Va a decir No soy una señora Soy una señorita No, es una señora Porque ya está grande Señorita ¿Tiene dinero para un café? O señora ¿Tiene dinero para un café? Según el diccionario Ray El término de señora Se utiliza para las mujeres Casadas No, bien Que tiene hijos Y el de señorita Para las mujeres solteras Nada de que tienen hijos Pero te estoy diciendo Tú dijiste que tienen hijos El diccionario de la real Academia española ¿Por qué no japonesa? ¿Por qué no japonesa? Yo gané Y esta no quiere aceptarlo Es gorda Al no aceptar las cosas Miren Eso parece La cola de un caballo Por eso le dice Cola de caballo O sea Sí, sí, sí Parece una cola de caballo Seguimos El de respondiendo preguntas Hola chavos Bienvenidos a nuestro canal A los chavos Miren mi chinito Por eso no se decoloren El cabello Chavos Somos las hermanas Jota y Mech Y el día de hoy Vamos a hacer Lo que tanto pidieron Que es contestando Y respondiendo Las preguntas Las 100 preguntas Para hacer esta dinámica Más interesante Como pueden ver Yo siempre 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 En toda mi vida He usado Aretas de perlita Siempre Esta es Ivana No es Amanda Para explicarles mejor La dinámica Vamos a enseñarles Un ejemplo En este caso Tenemos 120 preguntas A escoger Como por ejemplo Yo voy a hacer la primera Voy a escoger Vean mis uñas Estas son mis uñas reales Yo soy de tener uñas Uñas gruesas Y duras Y esas son Mis uñas reales Yo me las dejaba creer Porque no tenía Para irme a poner uñas Acá de rato Oye pero Si te das cuenta Que hablábamos así En mi voz En mi voz En este caso Va a ser 5 Utilizaremos un random Para escoger Una pregunta De la 120 Que tenemos Y por ejemplo Como Daphne Escogió el número 5 Le va a picar a generar Y sale 45 Como está el número 5 Aquí Va a tener que echarse harina Y contestar la pregunta Si el número que escogí Del 1 al 9 No aparece en el random number Solo voy a contestar la pregunta Y se me están bien largas Entonces empezamos Y para saber Quién empieza Un papel o tijera ¿Cuánto me pegáis a Daphne? Amelita Si empieza ya Para los que han visto Todos los videos de YouTube Daphne siempre gana El papel o tijera Vamos a demostrar Que hoy voy a ganar yo 1, 2, 3 Espera papel o tijera Me ganó Hiciste trampa Me ganó Así no se juega Para así no se juega ¿Cómo vas a hacer que me hiciste? Pon la repetición Porfa editor Tijera Y van las diferencias a Daphne De chiquita Sí, demasiado Están igualitas Igualitas Escojo el número 3 60 Número 60 Es ¿Has roto la ley? No Nunca creo 46 Ok, yo escojo D Bien, niña buena 46 Ok, cabe recalcar Que el chúter que tengo Es de mi papá Entonces Venga, vamos a usar Los chúteres de mi papá Melissa, qué borrero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya ¿Qué estás haciendo? Hacer otra vez ese video Pero ahora De todo el team ¿Jalan? Bueno, la pregunta Oigan ¿Jalan o no jalan? ¿Quieren que encontras ese video otra vez? ¿Jalan o no jalan? ¿Hay alguien en quien confiarías Pero sabes que no deberías? Sí ¿Quién? No pregunta a quién Así que ¿A quién? ¿Quién hará? No me acuerdo Ve Las siete cincuenta preguntas Ay, ese no es de mis favoritas Falta mi hermana Hola Ahí teníamos a Bambi Solo a Bambi Vean mi lado de la cama Cómo estaba lleno de fotos De Timothy Shadami Y de Robert Pattinson Nosotras compartíamos cuarto En ese momento En la casa anterior Nosotras somos Las señoras JM Y el día de hoy Les tenemos algo Súper especial Cincuenta cosas sobre nosotras Vamos a empezar A que nos conozcan un poco ¿No sientes que tienen Como que la cara más Así que Hinchadita O sea Grande siempre ha tenido la cara La cabeza Pero La cara no sientes La tenía más hinchadita No Te la da igual Yo sí la siento como más Como si me hubiera recién levantado Y era cuando empezaste a usar fleco ¿No? No Empecemos Número uno Mi nombre es Dafne Elizabeth Jiménez Medina El mío es Melisa Ese video También lo editaste tú ¿Verdad? Sí, yo lo edité Es Medina Por eso yo siempre le digo Melisa cuando hacemos live O TikTok Muchos dicen Pero porque le dicen Que me digan Odalis ¿Escucharon? Me gusta que me digan Odalis No me digan Melisa A mí me gusta que me digan Elizabeth Pero no muchos me dicen Elizabeth Bueno Por lo que vieron Tenemos los mismos apellidos Entonces somos hermanas No novias No novias No No grites Nos dicen Ustedes son novias Y nosotros ¿Cómo saben? Es que sí pensaban Que éramos novias Sí, antes comentaban ¿Ustedes son novias? Ya Ya, ya que tengo ¿Quién es? ¡Quién es! Vamos a seguir viendo Hay que decirle ya a Bambi Hay que contarle Bambi es gay Siempre hemos pensado Que Bambi es gay Es neta No es juego Bambi es gay Lo ponemos con una hembra Y nada Lo ponemos con un macho Yo nací el 18 de junio Del 2006 Y yo nací El 26 de octubre Del 2000 Nos llevamos 6 años Exacto O sea, ella ya es una señora Y yo estoy siendo una niña No madura todavía Pero bueno Yo Dale Obviamente Yo tengo 14 años ¿Por qué no me dijiste Que no eras una señora Si no tenías hijos? Tú les dijiste Tengo 20 años Sí, o la misma cosa Es de 30 años Mi color favorito Es el azul Mi color favorito Es el blanco y el negro Los amo Son los mejores colores Que pueden existir en el mundo ¿Cuánto pesas? Yo peso ¿Cuánto? Se me olvidó Daphne pesa 46.8 Esperen Alan dice que está fuera de la casa Alan Entra a la casa 46.8 Y vende aquí al stream ¿Qué pedo? Ahorita peso 47 48 Bueno, si me como una orden de tacos Podría pesar unos 49 Yo peso 48 Nos acabamos de pesar Comida favorita Mi comida favorita Es el espagueti verde O cualquier tipo de espagueti O pasta ¿Sigue siendo tu comida favorita? Sí Ok La mía La ensalada de pollo Ya, ¿sigue siendo o no? No, son las ensaladas Mi postre favorito Es la nieve de tres leches ¿Qué es la nieve de tres leches? ¿Qué es esa? ¿Qué quise decir? ¿Pastel de tres leches? Pastel de tres leches Pero me confundí Mi postre favorito Eres tu bebé ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi favorito es Arianna Grande ¿Qué peo con esta? Sí, sigue siendo Arianna Grande ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa con Carla? No, que no pase Queremos tener un momento romántico Tú y yo Y se tiene que meter el Alan Seguimos Sí Yo tengo dos Selena Gomez Y Becky G Sí, yo las amo Amo a Selena Gomez Con todo mi ser Y amo a Becky G ¿Canción favorita? Hasta el momento Mi canción favorita Es la de Positions De Arianna Grande ¿Sigue siendo? Espérate O la de Daddy Issues Está bien chido esa canción Daddy Issues Bueno, Daddy Issues Es de mi canción favorita De The Neighborhood Bueno, en realidad De The Neighborhood Tengo un frío de canciones Que son mis favoritas Pero Daddy Issues Fue la primerita Que subió mi favorita Y de Ariana Grande Fue Tochi O sea, Tochi es mi favorita La de Dangerous Woman Mi canción favorita por el momento Es la de Taki Taki Sigue siendo Taki Taki ¡Rumba! Y les cuento por qué Porque una vez Tenía el examen importante Alguien O la llegue tarde Cuando iba a tener el examen Para tener la beca En el T Estaba muy nerviosa Entonces Ese día Salió la canción De Taki Taki La escuché Y se requitaban los nervios Y se le olvidó todo ¡Taki Taki Taki Rumba! ¡Taki Taki Rumba! La he visto seis veces Completa Ya llevo Ahorita estoy Octava vez que veo La de Sanatomy Ahorita la estoy viendo En el temporal 3 Mery no he visto Cómo tenía la beca Ay Yo siempre me llevo Muy brusco con Bambi Por eso Bambi Se lleva muy brusco conmigo Y luego después Me anda meando Y me anda besando La he visto Seis veces Completa Mi serie favorita Es Friends Porque además De que Está muy bien Ay mi bebé ¿Cómo se llama? La única serie Que he terminado Friends Friends sigue siendo Mi serie favorita Y Modern Family Porque después De ese tiempo La vi Con Mery Película favorita Hotel Transilvania La 2 Sigue siendo Mis películas favoritas Van a ser las de Harry Potter Y las de Shrek Siempre Bueno estas son sagas Pero mi película favorita Being Girls Y también Diario de una princesa Lugar favorito La casa de mi abuelita Bueno Siempre va a ser Mi lugar favorito La casa de mi abuelita Lo amo ese lugar Me encanta estar con mi abuelita Mi lugar favorito Es la isla del padre Mi lugar favorito Ahora es cualquier lugar Donde esté mi abuelita Y mi novio ¿Qué? No escuché No escuché No escuché No de lugar favorito No tiene cuestión ¿También? Actor o actriz favorito No tengo Mi actriz favorito Es Emma Watson Y mi actor favorito Ya no es Emma Watson Robert Pattinson Es Jennifer Aniston Número favorito El mío es el 8187 Este es mi número favorito El mío Yo tengo dos números favoritos El 18 Y el 1986 Esos son mis números favoritos No Es el año en que nació Robert Pattinson Sí, pero dices un número largo Como que yo dije Número largo No, pues es el año en que nació ¿Les digo algo? Yo cuando decía Quiero estudiar para medicina Dame Yo también Yo también quiero ser médica ¿Tú inventaste en estudiar medicina o qué? No estoy diciendo eso Entonces tú no creaste las cosas Quizás Quizás yo se lo guíes a otra persona Quizás yo se lo guíe a otra persona No, por eso No te creas tan importante No te creas tan importante Sí, me creo tan importante Nanananananananana ¿Cuál quieren que cante? Ya para irnos Dame creo la medicina, soporte Siempre la defiende Ay Ya vas Qué mentirosa Ya vas No te sientas así Todos están defendiendo a ti Ya vas ¿Cuál quieren que cante? A ver, como la flor Déjame busco la letra para no equivocarnos Si me equivoco luego me funan porque dije mala letra Pero tú vas a ser instrumental Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí encontraste felicidad Tal vez alguien más te enlazará Como la flor con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marcho hoy, no sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Gente, perdonen, me da pena social Me da pena social subir covers Pero motivanme diciendo Ya sube cover Ya sube cover Y lo voy a subir Y recuerden descargar Dragon City Y obtener recompensas increíbles El link está en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!